Bienvenidos todos aquellos que empiezan recién a sintonizar panorama durante las últimas semanas la muerte y los asaltos han encontrado en Lurín el escenario perfecto. Uno de estos tuvo como corolario la muerte de un ciudadano suizo afincado en nuestro país dedicado a la evanistería. Quien tras recibir un balazo fue dejado a su suerte muriendo desangrado. El nivel de violencia de todos estos casos son cada vez más frecuentes asaltos que ha hecho que incluso los vecinos de Lurín empiecen a evaluar la posibilidad de hacer justicia con sus propias manos. Erick Guerrero, Richard Mandujano y Carlos Brown con el reportaje. A la hora que vienen estos sujetos uno de frente fue donde usted y le dice así. ¿Qué le dijo? Al piso, sí. Así, apuntaba de abajo. Entonces ya yo me tiré al piso nomás. La misma delincuencia que acecha a diario diversos distritos de Lima. Cada vez más violenta, sin importar condición ni género. La señorita como que quiso defenderse, pero el hombre pues agarró el revólver y lo golpeó en la cabeza y lo sangró todo. Bandas organizadas ingresando a locales ubicados en la antigua carretera Panamericana Sur, dejando a su paso un manto de miedo y rabia entre sus víctimas. ¿A dónde le apuntaron? ¿De frente? De frente le apuntaron. Le hicieron agachar, le rebuscaron todo. Rebuscaron toda la plata y se fueron. El otro era con casco azul, el otro era así, normal, así, sin cubierto, nada. ¿Y estaban con arma? Sí, uno de ellos estaba con arma. No grites nada, no va a pasar nada y solamente colaboro con nosotros. Sin miedo a nada, ni a nadie, cual mensajeros de la muerte no escatiman en quitarle la vida a quien se les interponga en el camino. Lo único que me quedaría decir, a lo mejor es víctima de su excesiva confianza. Yo digo, Martín ha pagado su delito de amar al Perú. No es justo. Cansados y desesperados, estos vecinos están dispuestos a tomar la justicia por sus propias manos. Esta noche en Panorama, la ola de asaltos, incluso con consecuencias fatales, invade Lurín. Kilómetro 35 y medio de la antigua Panamericana Sur. Todos los comercios se disponían a cerrar luego de una larga jornada a la caída del sol del 24 de septiembre pasado. El día siguiente se toparían con un macabro hallazgo. Era las 7 de la mañana del 25 de septiembre. En el interior de este local se encontró sin vida el cuerpo de Martín Andrés Unger, ciudadano suizo. Él también, aparte de trabajar acá, vivía en esa casa prefabricada que vemos detrás del muro perimétrico. El robo habría sido el móvil de este crimen. Los delincuentes habrían trepado por una de las paredes. El primero en perder la vida fue Rusil, el fiel compañero del suizo, un perro peruano al cual envenenaron para que no alerte. Cuando vine a ver que lo habían asaltado, lo han golpeado en la cabeza. Las mascotas también lo han envenenado, lo han matado. Martín se habría dado cuenta de la presencia de los intrusos que ingresaron a su taller y habría tratado de defenderse, iniciándose un forcejeo. Según el parte policial, el cadáver presentaba una herida en la parte frontal de la cabeza, al parecer con un objeto contundente. Luego las investigaciones determinarían que el cuerpo de Martín Andrés Unger también presentaba un impacto de bala a la altura del estómago, con orificio de entrada y salida. Su cuerpo fue encontrado por uno de sus compañeros de trabajo. Señor, uno ya está alcanzando el pago, porque tú puedes ir a conversar con la policía que esto lo están llevando a la investigación. La familia no me lo ha dicho, pero yo no puedo hablar de él, pero la familia no me lo ha dicho. Lo balearon y lo dejaron sangrante. Suizo de 41 años, un experto evanista, murió a consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, hemorragia producto de la pérdida de sangre. Los delincuentes se llevaron la laptop donde Martín tenía almacenados sus diseños y solo una caja de herramientas. Lo menos que podría hacer es indicar quién es el responsable y cuál ha sido la causa de esta muerte injusta. Creo que no podemos seguir alimentando la impunidad, no podemos seguir alimentando el silencio si no hay nadie atrás exigiendo, exigiendo. No creo que tenga energía ni fuerza la familia para venirse de Suiza a empujar. Yo creo que es una cuestión mínima de dignidad nacional que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los que lo conocieron dicen que Martín conversaba con la madera. Su experiencia como evanista lo demostraba. Su más reciente proyecto era esta bicicleta de madera con la cual se le ve paseando a su pequeña de seis años. Un modelo que pretendía elaborar en Perú y venderlo en Europa. Nos viene esta noticia de su, que para mí digo, una muerte injusta, inexplicable, porque Martín, si ustedes pueden conversar con los vecinos de Lurín, es amigo de todos, amigo de todas las personas vecinas, amigo de los que pasan. Haciendo un niño muy tranquilo, transparente y a mí sí me duele su muerte. Eso es una incógnita que no encontramos ni siquiera especular, porque una persona como él, transparente, honesto, generoso, lo que sí creo a pecado de la confianza absoluta en todo el mundo. Yo digo, Martín ha pagado su delito de amar al Perú. No es justo. Días antes de la muerte de Martín Unger, los trabajadores de esta distribuidora de alimentos para animales vivieron una de las experiencias más terribles de sus vidas. A punta de pistola, cinco delincuentes ingresaron dispuestos a todo. Ellos ingresan así rápido, ¿no? Al piso, al piso, todos al piso, y entonces al piso, a todos, nos redujeron. A la hora que vienen estos sujetos, uno de frente fue donde usted y le hizo así. ¿Qué le dijo? Al piso, así, así, apuntaba de abajo. Yo me tiré al piso. Como eran varios, el otro entró para allá, a la oficina, el otro por acá, el otro por acá, y el otro empezó a cerrar la puerta. El dueño salió corriendo para decir, ¿qué pasa, no? Entonces, los choros dijeron, ya, perrito, lo chapó de la mano, y, pum, disparó al aire, y ya, pues, sí, el choros le dijo, al piso, dírate al piso. Todos reducidos. Defensos, ya estaban a merced de los delincuentes. Los que se dirigieron a la oficina de administración, donde agredieron físicamente a la secretaria, para que les entregue el efectivo del día. Ingresó acá, aquí, lo que, a la señorita lo golpearon. Hace tiempo todavía no había esto así, pero sí estaba la mesa ahí. Ya. Y ahí lo redujeron, y la señorita como que quiso defenderse, pero el hombre, pues, agarró el revólver y lo golpeó en la cabeza y lo sangró. ¿En qué momento los delincuentes salen huyendo? Cuando la señora llega... La propietaria del loco. Llega y ve que la puerta se estaba cerrando antes de la hora, faltaban minutos. ¿Esta puerta estaba cerrada, se podría decir? Claro. Ajá. Y la señora lo que hace es empujarla. Claro, empújate afuera, y ¿por qué están cerrando aquí? Entonces ve, y ve que estábamos todo el piso, y empieza a gritar, y se regresó. ¡Wow! ¡Auxilio, auxilio! Y entonces la señora, los vecinos salieron pobres, lo corretearon al choro. Todos salieron por acá, con dirección hacia el sur. Entonces, ahí lo que empiezan todos los vecinos a corretear con piedra, con palo, a tratar de chaparlo. A raíz de lo vivido, ahora cuentan con cámaras de seguridad. Sin embargo, eso no es suficiente para ellos. Aún así, se sienten inseguros. Y dicen no les temblará la mano, si llegan a agarrar a algunos de estos en actos delictivos. Eso es lo que estamos ahorita con todos los vecinos. Estamos coordinando para ver, el ladrón que viene acá, lo vamos a agarrar. Porque ya que los jueces no toman la decisión, nosotros vamos a tomar la decisión con mano propia. Yo trabajo también, ¿no?, para mantener a mi familia, para mantener a mis hermanos. Todos trabajamos así acá en Lili. Somos personas pobres que estamos sobresaliendo. Y los ladrones vienen, se la llevan fácil, y encima nos dejan una trauma para nosotros. Para los jóvenes, para los niños, para todos, una trauma. Aún faltaban unas cuantas horas para terminar la jornada en Lurín, cuando un grupo de delincuentes entró al centro de trabajo de Augusto Cabezas. Dos de ellos lo sorprendieron y lo ataron. 15 minutos atado. Los momentos más angustiantes de su vida. Yo estaba extiendo los costales así. Acá había un camión de un cliente. Estaba escogiendo acá, donde pronto vi dos señores que entran de la puerta. ¿Cómo estaban vestidos? El otro era con casco azul, el otro era así, normal, así, sin cubierto, nada. ¿Y estaban con armas? Sí, uno de ellos estaba con armas. No grito nada, no va a pasar nada, y solamente colaboro con nosotros. Me amarraron acá, así me amarraron mis manos y me empujaron hacia el rincón. Así me estuvo. Ahí estaba hecha. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? Unos 15 minutos, sí, creo. ¿Los 15 minutos estuvo así, echado? Sí, así está. ¿Y usted podía escuchar lo que hacían? No, no, no se escuchaba. No, no. En la oficina contigua a la cocina, la secretaria estaba helada e impotente ante tanto delincuente armado que la rodeaba y la obligaba a entregarles el dinero de la venta. ¿De dónde le apuntaron? ¿De frente? De frente le apuntaron, le hicieron agachar, le rebuscaron todo, rebuscaron toda la plata, todo, y se fueron. Le hicieron sentar ahí nomás, en su silla, en su silla, y ahí nomás le hicieron sentar, agachar, le dije, seguro ella. O sea, agacharse, ponerse la cabeza entre las piernas. Sí, 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 ahí empezaron a buscar todo. Y me dicen que la habían encerrado con candado acá. Sí, 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 y ya cuando ya salieron, ya que cuando ya salieron todos, le dejaron encerrado a la señorita. ¿Y ya estar encerrada con candado tuvo que salir por la ventana? Por la ventana, por la ventana. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos más o menos efectivos habrían llevado? No, 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 ningún promedio de 15 mil, así, la venta del día, sí. Todo esto a sólo 40 minutos de Lima, en el distrito de Lurín con más de 85 mil habitantes, esperando que la justicia cumpla con su papel. Si no ellos, tomarán las medidas que sean necesarias para que robos y crímenes como el de Martin Unger no queden impunes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.